Ok, el ejercicio se llama confesiones, es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de 8 años cosas que no debes, pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija, yo lo sé y le enseño lo necesario. No, mamá, lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio, victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos, yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí, a mí también me gusta, anciana, estás fuerte, estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo, me caes muy mal. Ajá, ¿pero? ¿Qué? No, ya, eso es todo, ¿no? Ya. No, victoria, tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver, no te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó, por eso yo no juego esto. ¡Basta, Ricardo! Dame todo lo que tengas, esto es un asalto. ¿Quién asalta a una niña de 7 años? A parte, lo único que traigo es mi lego y no te lo voy a todo. ¿Qué más traes? Dame todo lo que traigas. ¿Por qué haces esto? No te quiero de tu mami, ¿verdad? Yo puedo ser tu amiga. Pasa, te invito a comer. ¿En verdad? Wow. Gracias. ¡Ah! Nadie se me... Nadie se mete con mis lejos. Creo que lo maté. Bueno, Rodríguez, ¿has sabido algo de si Ricardo está trabajando con el ruso? ¿No? Bueno, apenas sepas algo me dices. Oye, Josué, ¿qué haces? Eh, nada, señorita, estaba encargando unas galletas. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Me encargaste? Ah, no, es que como no me dijo, no... ¡Es en serio, Josué, encargame unas galletas! ¿Por qué siempre te pides comida solo para ti? ¡No seas tacaño! Ok, ahora le encargo, señorita. Bueno, ahora sí a lo que nos interesa. La persona que nos ha estado traicionando. ¿Ya tiene alguna idea de quién es? No, nada. Pero hay que averiguarlo, ¿eh? Hola, oigan, ¿saben dónde está mi mamá? ¡Ay, caramba! ¿Y esa cadenota? Ay, se me olvidó. Eh, me la compré, me la acabo de comprar. No mancha, joven Ricardo, se ve muy cara. Sí, Ricardo, ¿con qué dinero te pagaste eso? Eh, estuve ahorrando, estuve ahorrando y ya me alcanzó y me la compré. Ah, ya, qué padre. No, no sé dónde está mi mamá. Bueno, ya me voy, los veo luego. Sí, sí, aquí. Ha estado medio raro el Ricardo, ¿verdad? Sí, es lo que yo le decía a usted. Sí, ha de ser porque anda saliendo con Ana otra vez. ¿En serio cree que sea por eso? ¿No se le ocurre que pueda ser por otra cosa? Pues... Exacto. Está prendiendo tuico otra vez. ¡Ay, Ricardo, te pasas! A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto, sí te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero, que lo único que hace... No, 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 no quiere groser el estuco, que no me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo está, ni, 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 soy Ricardo, no sé nada, entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el febrero de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok, lo que pasa es que aquí Rikirikin, canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harto de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que sea esto de inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Claro que sí, sí, todo el tiempo porque está pendiente de que no la vayas a negar en algo. Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la llegue, de que Ricardo haga esto, Ricardo lo otro, Ricardo. Bueno, ya, se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se huelan de las patas, me da igual. Ay, Dios, ¿tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que yo... Ricardo, grosero, no sabes en nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es lo mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. ¡Ah! Ay, ¿qué es ese dolor? Ay, ay. ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? ¡Qué horrible! Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? ¡Qué raro! ¿Eh? ¿Eh? No, 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 eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? ¡No! Continuará. Hermana, ¿me prestas tu blusa azul con brillos? Sí, agárrala. Hola, ¿puedo usar tu labial? Sí, sí, agárralo. Me voy a llevar tu pantalón negro. Sí, sí. Oye, ¿puedo usar tu...? No. Pero tú siempre me agarras mis... ¿Qué no? ¡Bitch! Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. ¡Qué casualidad! Mira, ten tu cochino dinero. Pero, ¿pero por qué no hiciste lo que te pedí? No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Todas las reglas de las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tenga. Esto es un asalto. No, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic. ¿Por qué has estado actuando... Espérame. Bueno. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy para allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señor de Victoria. Quítate la chamada, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Hola, vikingos. El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas, a mí y a mi mamá ahora vienes como si nada a decirme. Yo soy tu padre. Ya, ya, ya. Ya, Victoria, por favor. Perdóname, perdóname. Fue un error que cometí. Soy un tonto, un estúpido. Sí, sí eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija. Te lo prometo. Está bien. Te perdono. Hola, vikingos. ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Este video es para agradecerles personalmente. O sea, nada de Victoria, Ricky, sino de mí para ustedes porque ya somos 10 millones de seguidores. 10 millones de vikingos. Somos una familia muy, muy grande. Y nada, quería tomarme mi tiempo para agradecerles y decirles lo mucho que yo aprecio el apoyo que me dan, que siempre están para mí y pues así quiero ser yo con ustedes y seguir sacándoles sonrisas. Les quería decir que en Instagram voy a estar haciendo algunas dinámicas para crear un grupo de WhatsApp y platicar con ustedes. Igual, giveaways por los 10 millones y una sorpresa que les tengo que les quiero dar muy pronto ahí en Instagram. Que no creo que se lo esperen, la verdad, pero estoy muy emocionada y se los quiero decir ya, ya, ya. Y nada, decirles que los amo mucho con todo el corazón. Que también voy a estar haciendo live aquí, en vivos, aquí en TikTok, a las 7, 8 de la noche, todos los días. Ya hice ayer, ya hice hoy, entonces nada, para que estén presente y podamos platicar un poco juntos. Quería agradecerles y decirles que los amo con todo el corazón. Ya no se las hago más larga. Les mando un beso y un abrazo muy fuerte y muchas, muchas, muchas gracias. ¡Hola, vikingos! El día de hoy me llegaron unos paquetitos de Jalara con unos leggings. Así que vamos a probarnoslos juntos a ver qué tal me van. Ok, el primero que me probé es este. Son altitos de aquí de la cintura, por eso hacen una figura súper, súper bonita. Y estiran muchísimo. Es como si fueran unos jeans, pero vean, estiran mucho. Y estos son acampanaditos. Me encantan. Los segundos son estos. Que también son como altitos. Me encanta que se adhieren súper bien a la cintura. Para que no te queden anchitos y así. Están muy cómodos. Y a diferencia de los primeros, son como skinny jeans. Son pegaditos de los pies. Y no tiene bolsas ni adelante ni atrás. Solo tiene como estas bolsitas a los lados. Que están bastante amplias, de hecho. Y se ve súper bonito. Y por último, estos. Que son más como rectos de aquí de la cintura. También hacen una figura súper bonita. Estos sí tienen bolsitas atrás. Y son skinny jeans como los anteriores. Son pegaditos de abajo. Aparte, están súper, súper ligeritos. Y estiran muchísimo. Están increíbles. Me encantan. ¿Qué les parecieron? Yo los amé. Les dejo el link de la página en mi perfil para que vayan a checarlos. ¡Hola, mami! ¡Hola, ma! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Felicidades! El Día de las Madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el Día de las Madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí. Entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No. ¿Sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... A... Es que me da miedo decirte. No, no, dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A... A comer. A tu restaurant favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Bueno. Oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que esté embarazada? Mi mamá. ¡Ah! Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mi hija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mi hija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mi hija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mi hija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo creen? Eso es lo que yo le dije. Tú, mire. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo no matines a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, eh, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, amiga? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy en manos regalando mi herencia, eh. ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Hola, ruso, ya llegué. Perfecto, Ricardo. Gracias por decirnos el plan de tu hermana. Aquí está tu pago. No manches, es un montón. ¿Y entre cuántos lo tengo que dividir? ¿A quién le doy su parte? ¿Cómo crees? Todo esto es tuyo. ¿Todo este dinero es mío? ¿Y esto gana victoria? Ricardo, para tu hermana eso no son ni centavos. No manches. Bueno, gracias. Mientras tanto... Es que no es posible, Josué. Tenemos un sapo entre nosotros. Sí, señorita. No puede ser que ya hemos ido a atacar dos lugares del ruso y haya movido las cosas un poco antes de que lleguemos. Alguien nos ha estado delatando. Pues sí, ¿pero quién? No lo sé, no lo sé. Pensemos, a ver, ¿con quién tengo problemas yo? Eh, pues con todos. Sí, pues sí, pero más específicamente. Pues con Pérez, por ejemplo. ¿Y yo a Pérez qué le hice? ¿Se acuerda que en la guerra tuvo una infección y pidió que le cortara la pierna? ¿Pero sí se la corté? Le quitó la pierna buena. Acá está ahí. O el chino, por ejemplo. ¿Y al chino qué le hice? Le dijo que era buena la música de su país. Pero sí me gusta. Y luego le puso a los BTS. Esos son coreanos. Ah, caray, sí cierto. Pero como para delatarme, no creo, Josué. Sí, no, yo tampoco. Aparte las cosas se habían arreglado con todos. No, no, no. Tiene que ser alguien más cercano a nosotros. Alguien de confianza. Sí, señorita, pero pues ¿quién puede ser? Hola, Vic. ¿Qué hacen? Oye, Riqui, ¿tú me has traicionado diciéndole mis cosas al ruso? ¿Qué? Vic, es que... ¿Cómo? Estoy bromeando, Riqui. No, obviamente no. Estoy aquí con Josué averiguando a ver quién... Ah, sí, no, Vic. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo haría algo así? No manches. Sí, no, estoy bromeando, Riqui. Sé que no serías capaz de algo así. De hecho, le decía a Josué que eres la única persona en la que confío al 100%. No te lo digo muy seguido, hermano, pero te quiero. Bueno, muchas gracias por eso. Pondría la mano en el fuego por ti. Ah, te quiero más, Vic. ¿Vienes? Te quiero mostrar algo. Ok, permiso, Josué. ¿Rodriguez? Quiero que vigiles a Ricardo. Continuará. A ver, Josué, explícame. ¿Cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba. No sé qué pasó. Ah, ya. Mira tú. Bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo, mal y tierra para encontrar a esta señora. Así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años te noqueó, Josué, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. Ah, bueno. Creía que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. ¡Aaah! Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorcar. Continuará. Hola, Vita, ¿qué tienes? Nada, mija, fui a una entrevista de trabajo y no me aceptaron. Te pediría ayuda, pero es imposible con ese hombre. Nada es imposible para mí, Vita. No, en verdad, no hay nada con qué chantajearlo. Si lo doy, ¿qué me das a cambio? ¿Cómo que qué te voy a dar a cambio? Si yo te cría, yo te enseñé a hacer así. Por eso, ¿qué me vas a dar a cambio? Excelente respuesta, te enseñé bien. Diez chocolates. Acepto, ahora vengo. Te digo que es imposible, de verdad. Listo, ya lo logré. ¿Cómo? Siempre hay algo con qué chantajear. ¿Qué le dijiste, Victoria? ¿Que te dejaba trabajar con él o su mamá tendrá que trabajar conmigo? ¿Y qué te dijo él? Que su mamá está en silla de ruedas. ¿Y qué le dijiste? Peor aún. Impresionante. Para mí nada es imposible. Quiero mis chocolates. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Oye, Vic, avísale a mamá que ya me voy. Hola, ¿a dónde vas, Ricardo? Pues hoy son las elecciones, voy a ir a votar. Ah, que ya tienes 18, sí es cierto. ¿Y por quién vas a votar? Bueno, pues por el que sea mejor para México. Bueno, pues les avisas a todos de una vez que se preparen, porque el próximo año me voy a postular para la candidata. ¿De qué hablas, Vic, si no tienes ni 8 años? Y aún así voy a ganar. ¿Cómo sabes? Mi nombre es Victoria, siempre gano. Victoria, aún así serías pésima, no sabes ni dar un buen ejemplo a las personas, lo único que sabes hacer es chantajear a los demás. Ah, pues si no les avisas voy... Oye, sí es cierto. Necesitamos a alguien que se preocupe por el pueblo, que los ayude a salir adelante, que aporte algo. Todo eso que dijiste yo soy sin duda. Ay, claro que no, ya me voy a votar. Vota con conciencia, ¿eh? ¿Con conciencia de votar por el mejor? Muy bien, Vic. No, con conciencia de que yo salí de la próxima, ¿eh? Ahí es. ¡Hola, chicas! ¿Están listas para saber cuál es su prueba número 5? Ya solo nos faltan dos para ver quién de ustedes se va a quedar con Ricardo. Si es que llegamos vivas a la última, porque cada vez nos pones pruebas más difíciles. La última puede desactivar una bomba ahora que nos espera. Ay, Dios mío, Ana, ¿estás bien? Sí, es que no he comido. Ah, sí te entiendo. Pero no te preocupes, Ana, esta prueba va a ser un descanso ya que es mental. Vamos a ver quién de ustedes los conoce mejor a mi hermano Ricardo. Ah, ¿o sea que voy a ganar? Ah, no creo. Yo lo conozco mejor. Bueno, eso se verá ahora. Josué, prende la cámara. Estamos en Televisión Nacional. ¿Qué? Y sean bienvenidos, señoras y señores, al Big Fierno Programa en donde dos mujeres se pelearán por el amor de un hombre, mi hermano Ricardo. Y el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas, siete para ser exactos, para ver cuál de las dos conoce mejor a mi hermano Ricardo. Y la que responda más preguntas correctamente, gana la prueba. ¿Victoria, es necesario hacer esto? ¡Comencemos! Recuerden que para responder tienen que tocar el botón que está delante de ustedes. ¿Cuándo nació Ricardo? Marcho del 2003. Ricardo. En serio, Victoria, es correcto. ¡Es correcto! Punto para Ana. Ana, felicidades, llevas un punto. Tú, Susana, no llevas nada. Pues es que... Siguiente pregunta. ¿A qué es alérgico Ricardo? Susana. A las fresas. Obvio. ¡Es correcto! ¿Saben cómo lo sé? Porque el otro día le regalé un pastel por su cumpleaños, aunque no era su cumpleaños. Y era de fresa. Y hubo que llevarlo al hospital porque casi se nos va. Ay, Dios mío. Siguiente. ¿Quién le fue infiel a Ricardo? Susana. Esta mustia. Perdona, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo oíste mustia infiel? Estamos en Televisión Nacional, chicas. Josué, graba esto. A mí no me vas a andar faltando el respeto, ¿ok? O sea, pero es verdad. No te estoy diciendo nada que no sepas. O sea, ¿quieres problemas, no? Pues al parecer, sí quiero. ¿Sí estás grabando? Pues ya se te acabó tu jueguito, fíjate. Esto se puso interesante, señoras y señores. ¡Dicardo! Espero que tengan un excelente día. Este programa es una broma. Nos vemos mañana. Adiós. Creo que sí la apagué. Creo que sí la apagué. ¿Qué te pasa, Ricardo? No estás viendo que esto era buen material para mi programa. No, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves a grabarlas así? Se están peleando. Sigue me molestando y te voy a meter una fresa en la boca. No te creo que seas... Sigue grabando, Victoria. Sigue grabando. Eh, eh, seguí haciendo una broma. Adiós. Nos vemos en la próxima pluma. Hola, Vic. Ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te dijo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, pa'l susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo. Un pan. Pa' que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, es un... Funciona. Ah, vale, Ricky. Es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea, ¿qué? Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes una novia, Ana. Ya te supedó. Déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita... Aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Chata junto al ganado. Continuará. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. Josué, ¿supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos misilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría a Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. A ver, a ver, explícame. ¿Cómo es que aquí te andan acusando de que acabas de robar un banco? O sea, ¿crees que es verdad? ¿Me has estado viendo todo el rato? ¿No me he movido de aquí? No, pues no sé. Es que tú tienes mañas. La traición, hermano. Bueno, a ver, cálmense, cálmense ya. Esto se puede resolver. Dijeron que si no abrimos van a entrar por la fuerza. No, pues entonces no se puede resolver. ¿Qué hago? No sé, hija. ¿Segura que no hiciste nada? Que no, mami. Que yo estaba ahí sentada. No, pues no sé. Y no queda otra más que entregarte. Oila. ¿Tienes algún escape? Sí, yo tengo por mi clase una salida hacia la parte de atrás de la casa. Pues nada, mija, te vas a tener que ir conmigo. Yo sé dónde esconderte. ¿Qué? No. Agarra tu cosa lo más rápido que pueda que nos vamos. Ok, ya voy. No, pero no te puedes llevar a mi hija. Es hija mía también, hombre. ¿Qué quieres? ¿Que se la lleven o qué? No, güey. Está bien. ¡Obre, no vamos a entrar! ¡Por encima mío! Victoria, hija, corre. Los quedo. Continuará. Oye, ma, voy a invitar a unos amigos medio cool a la casa. Entonces, para que no me avergüences, porfa. Ay, bueno, está bien. Gracias, ma. Bro, le dije, no te pa... Hola, chicos, ¿qué onda? Ma, ¿qué haces? Nada, ya saben, aquí siendo una mamá súper cool. Ma, me avergüenza. Hasta sé usar las abreviaturas que usan ustedes. Entonces, GPI es gracias por invitar y ALV es alabar. Vas. Si ahorita se lo puse a tu hermana. Le pusiste eso a Victoria, eso significa vete a la... Hola. ¿Y ahora por qué andas de violenta, mami? Mi amor, es que no sabía qué significaba eso. Pero dile a tu hermano y a sus amigos que soy una mamá cool. Victoria, no te atrevas. Claro, sí es. Y hasta le encanta la de las divinas. ¿Está la moda esa? Sí, mami. Nadie pasa de esta esquina. Ah, aquí mandan las de... ¡Victoria! Porque somos gasolina. Hola, mami. Como Nicadio y yo no te dimos nada por el Día de las Madres, te compramos un regalo cada uno. ¿En serio? A ver, ¿qué me compraron? Yo te compré estas dos entradas para el concierto de Chayán. No manches, ¿es en serio? ¿Cómo conseguiste esas entradas? Pues es mi amigo el Chayán. Siempre lo veo en las apuestas. Ay, pues muchas gracias, mi amor. ¿Y tú, Ricky, qué me compraste? Te va a encantar, ma. Victoria me dijo que quieres esto desde hace mucho tiempo. ¡Te compré una plancha! Nicadio, ¿qué? Nicadio, te dije una lancha. ¿Una lancha? No, pero... Victoria, ¿de dónde sacas que yo puedo pagar una lancha? Pues no sé, dijiste. Sí, yo la compro y dije, ah, pues se va endeudado o algo. No manches, Victoria. ¿Y ahora qué hago con una plancha? Pues va a ser planchado o algo. Yo qué sé, dedicado. Bueno, ya sé. No se peleen. Mejor ayúdenme a hacer los quehaceres de la casa y ya. No, yo ya te regalé dos boletos para Chayán. Bueno, está bien. ¡Ya, Victoria! No te separes de tu tía y no te olvides de los frijoles, ¿ok? Si quieres ver los jugatitos en lo que yo voy por los frijoles de tu mamá. Vale, tía. Adiós. Listo, vamos. Disculpe, señorita. Necesitamos revisar la bolsa de la niña antes de que se vaya. ¿Y esto? ¿Me puedo explicar? Ya lo traía yo. Y que sepa, aquí no hay taras que puedan probar nada. En la ley 775 constitucional dice que si uno es difamado como usted, yo lo puedo meter preso por estar diciendo que me robé algo que yo ya traía. Pueden irse. Victoria, ¿cómo se te ocurre robarte algo? Esto se lo voy a tener que decir a tu mamá. Pues no creo que sea necesario. Solo por esta vez. ¡Guau! Hola, Victoria preciosa. ¿Qué quieres? Quisiera saber qué tendría que hacer para tener una cita contigo. Por supuesto que no. Por favor, dame una oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Haré lo que sea. Máximo, sal de mi vista ahora mismo. Bueno, y si lo hacemos a tu manera, ¿qué te parece un reto? ¿Cómo? Sí, si yo gano, salimos. Y si tú ganas, no me vuelves a ver nunca más. Máximo, ¿sabes cómo me llamo? Victoria. Exacto, yo siempre gano. Bueno, escoge. ¿Qué lado de la moneda quieres? ¿Cara o águila? Águila. Ok, águila. Ok. Diosito, ayúdame. Te lo dije. Yo jamás pierdo. Nos vemos luego, Lucer. Adiós. Esta moneda no tiene cara. Tiene dos águilas. ¿Cómo? Wow. Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar a quién le dejas todo, mucho trabajo. Yo te los leí, yo ya lo hice. Ah, pues déjame verlos. Sí, aquí los traigo y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame, seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver, en caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok, y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues ya sabes, en caso de que, pues alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, no, ¿te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh, ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien, ¿lo firmas? No, mija, lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno, si quieres yo lo firmo, eh, yo me eché tu firma. No, mija, es que eso es un delito. Delito sería no firmar tan buena propuesta. No, lo que pasa, mija, es que hacen... Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija, ¿cómo piensas en eso? A ver, deja, a ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana, yo todavía no lo... No, mija, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! No manches, gracias, mija. Es que soy buenísima, eh, de verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí, lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada, pero sin otro día. Ándale, no pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre, tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. Ah, sí, ¿en dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Deja mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre, y pues otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero, no pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patty, ¿eh? Mujeres. Hola, siempre sí voy a poder ir. No, Patty, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok, bye. Bye. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Vicky. Sí, ¿qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. Oh, ¿es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Pues como ya saben, hoy vamos a viajar en avión a ver a mi hermana. La tía Marta va a ir con nosotros. Yo sé que ella no es la mejor tía y siempre los está molestando, pero por favor no la molesten. Ella le tiene terror a los aviones. Victoria, por favor. Tranquila, mami. Tú voy a hacer las cosas. Tranquila. No te preocupes. Adiós. En esa me las paga la tía Marta. Ni siquiera voy a estar en primera clase. Ya me siento con la tía Marta. Hola, tía Marta. Pasajeros, abruchen bien sus cinturones porque estamos a punto de despedir. Esto se va a poner intenso. ¿Tú crees? Ay, Dios, protégenos. Voy a escuchar música, ¿eh? Bomba. ¿Dónde, niña? Para bailar, esto es una bomba. Tranquila, tía Marta. En caso de morir, usted se irá al infierno. Ah, eso no da calma, ¿verdad? Ay, Dios, protégenos. Protégenos. Big. Big. Eugenio Derbez acaba de comentar... Comentó mi video. A ver. Wow. ¿Puedes ir a traerme agua? ¿Sí? Gracias, mami. Escúchame bien, Eugenio Derbez. ¿En serio? ¿Una mano así es lo que comentas en el video de mi mami? ¿Una mano así? Ah, no tendrán los dedos para escribir una frase como, te quedó muy bien, no te quedó muy padre. No, no, no. Nada más tu mano flaca. ¿Sabes lo que le vas a causar? Ansiedad. No va a dormir en un mes. Nos vas a dejar calmas. Pero espero tu mensaje por privado para que expliques este malentendido que acaba de pasar, porque no sabes dónde acabas de caer, Eugenio. Yo no soy como mi mami, ella es buena. Espero tu mensaje... Hola, mami. Todo bien. Voy a ir a jugar con mis juguetes. ¿Sí? Adiós, Eugenio. Gracias. Hola, Vicky. Ay, ¿qué te pasó? Nada, Vic. Me operaron este ojo porque no veía bien. Eres como Nick Feudy. Exacto. Pero tonto. ¡Victoria! Se ve cool, eh. Déstame algo para pincharme, para que me pongan uno. Victoria, ¿estás loca? Ay, bueno, no. Pero sí, se ve cool. Parezco un pirata. Pareces más bien un loco. ¡Victoria! Ay, pero no me guiñes. Estoy parpadeando, pero tengo tapado un ojo. ¿Y si me muevo rápido, me puedes ver? Sí, sí te puedo ver. ¿Y me ves completa o solo me ves la mitad? ¡Te veo completa! ¿Y qué pasa si te pincho el otro ojo? ¡Pues no voy a ver! ¿Me dejas intentarlo? ¡No, Victoria! ¡Ven acá, Ricardo! ¡Má! A ver, piruja. Para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo primero. Ah, ok, pues... Yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira. Yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas, tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá. No te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo. ¿Cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste que está inútil. Y yo dije idiota. El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada. ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corran! Only love can hurt like this. ¿Y ahora qué tiene Big Ma? Nada, que se supone que Máximo regresaba hoy del rancho con su papá y decidió quedarse unos días más. Ah. Only love can hurt like this. Sí, lo bueno es que tú ya estás descansando de todo el drama, hijo. El amor es muy difícil. Va a sonar mal, pero está bien que Victoria sufra un poquito. A ver si así aprende y mejora. Hola. Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? Ah, pues vino por el mensaje que me mandaste diciendo que me extrañabas. Pero yo no te mandé ningún... Yo no sufro sola. Si caigo, caen conmigo. ¿Es en serio Victoria? Yo abro. Ah, hola. ¡No! ¿Quién eres? ¿Y por qué Ricardo se atrevió cuando te vio? Soy Susana, su ex. ¡Ah! Me pediste que viniera de urgencia. ¿Es en serio Victoria? ¿Qué? ¿Yo no fui? Yo no sufro sola. Si caigo. Cae Ricardo conmigo. Los hombres están todos una basura. ¿Pero yo qué hice? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Oye, Vita. ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de ocho, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Cómo por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural, que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te paso una vez al mes. Sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? ¿Yo veo todo igual? Es conmetic. Universo al revés. Víctor, Víctor. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dile a Víctor que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la ricarda, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Tengo un problema, Vic. ¿Qué pasa, Vic? ¿Estás bien? No, es algo muy grave, en verdad. ¿Qué pasa? Dime, yo te ayudo. Es que me doy cuenta de que cuando cierro los ojos, no veo. Ay, Dios santo. No, es en serio, Victoria. No veo. ¿Pero serás estúpido? ¿Qué? Pues claro que no ves. Pues estás cerrando los ojos. Es como cuando te duermes. O sea, ¿a ti también te pasa? Claro que me pasa, Ricardo. Entonces los dos tenemos un problema. No, Ricardo, eso le pasa a todo el mundo. Pues estás cerrando los ojos, obviamente no vas a ver. A veces no entiendo cómo funciona el cuerpo humano. Y yo a veces no entiendo cómo es que cada vez eres más tonto. Ay, pero tampoco me tienes que hablar así. Es que de verdad, Ricardo, ¿ves las cosas que me dices? A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué tienen? Oye, esto ahorita hay cicado, está preocupado porque cuando cierra los ojos, no ve. Ay, Ricardo. Ah, caray, sí, ¿cierto? Hola, ma. ¿Qué tienes? Nada, hijo. Bueno, te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿ok? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tengo una cita ahora en un rato y me quiero arreglar, pero no sé qué hacerme. Pues si quieres yo te maquillo. ¿Cómo crees, hijo? No, en serio, ma, yo sé maquillar, he acompañado a Ana un montón de veces a sus clases y ya aprendí. ¿En serio? Ay, no creo. En serio, ma, déjame probártelo. Mmm, bueno. Ok, un poquito aquí. Y listo, ma, ya quedaste. Ay, hijo, la verdad valoro mucho tu esfuerzo, pero no creo que quede... Ay, ¿Ricardo? Sí, ya sé, te dije que te iba a gustar. Por favor, no le digas a Victoria, ma. No, no, hijo, ¿cómo crees? No le voy a decir. Sí, es que luego si no me dices, ¿se te gira la torta o qué? ¡Ma! Muchas gracias por mi fiesta, Vic. Sigo sin entender por qué estamos celebrando su cumpleaños y es hasta mayo. Porque mayo se va de vacaciones. Sí, por eso Vic me la hizo ahora. A cambio de que me lleve a sus vacaciones. Ah, con razón. Lo único malo es que no ha llegado el payaso, que era lo que yo más quería. ¿No ha venido? Espera. Bueno, sí, te estamos esperando. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puede? No, no, Ricardo, sí puede. Ah, bueno, voy por pastel. Esta me la vas a pagar, ¿eh? No va a poder venir, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Qué vas a hacer? Veinte minutos después. ¡Jo, jo, jo! Este es Santa Claus, mija. Ni una palabra de esto. ¿Quién quiere un papel en forma de cola? Es un corazón, de corazón. ¡Un payaso, sí! Feliz cumpleaños, Ricardo. Gracias, señor payaso. Soy mujer. Gracias, señora payasa. A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París, pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, nada. Este, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron, dinos? Pues este mes se me compró un terreno allí en Cancún. ¿Cómo? Una casita. Me regaló una casita allí en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quiere. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, hija, eres rica. Puedes regalar cosas igual de caras. ¿Por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. ¿Tú no te ibas a ir a una reunión? No, ¿por qué? No me dejó mi mamá. ¿Y dónde está ella? Se fue a sacar su licencia. No, no pude sacar nada. Cien personas hay delante de mí. Hay una fila larguísima y yo la necesito para mañana porque tengo que viajar. Ah, ¿y es tan urgente? Porque yo te la puedo conseguir. No, Victoria, porque a cambio vas a querer que te deje ir al cumpleaños y ya te dije que no. No me vas a chantajear. Como tú quieras, mami. Mi oferta sigue en pie. Sí, es que... Espera, me está hablando mi jefe. Dígame, Ramón. ¿Cómo que quiere que el viaje sea hoy? No, no, es que no tengo mi licencia. No, 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 es que no tengo cómo conseguirla. No. Sí, yo me las arreglo. Ok. Sí vas a poder ir a la fiesta. ¿Me la puedes conseguir? Sí, mami, eres la mejor. Voy a ir preparando mis maletas. Te portas bien. Bueno, ¿qué pasó, Ramón? Te lo agradezco mucho, ¿eh? Te debo una. Ah, no, tú ya me debías una. Estamos empatados. Excelente tarde. Adiós. Este es Ramón. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky, soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios, te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien, dame 150. Ok, ten. Hasta nunca luce. ¡Victoria, ¿es en serio? ¿Bueno? Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la... ¡Victoria! Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no, Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo, los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic, gracias por aconsejarme, te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Bueno, a ver, entonces, máximo, si quieres el novio de mi hija va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo, si quieres el novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea por Victoria. Ay, ya basta, pa, déjate de tonterías. Ay, sí, Aurelio, por favor. Por favor, ninguna de ustedes me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no, pero llamé a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? No, hombre, Pati, que quieres ser novio de la Victoria. Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otros? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Oye, hija. ¿Qué? ¿Perdón? A mí no me estés volteando los ojos, ¿eh? Vete a tu cuarto. Ok. ¿Y ahora está qué? Sí, ¿eh? Anda bien maleducada. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué hace esas cosas. ¿Quién se las enseña o qué? No, ponle mano dura, ¿eh? Que no te andes volteando los ojos. No, yo ya estoy harta de esto. Yo ya estoy harta de tener que explicarle las cosas una y otra vez. ¿Sabes qué, ma? Hazte cargo tú. ¡Ugh! ¡Yo no! ¿En serio? ¿Qué? ¿Tú eres la culpable de eso? ¡Claro que no! ¿Yo qué? ¡Ugh! ¡Otra vez! Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¿Qué? ¿No aprendiste nada de lo que te enseñé? Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor entiéndela. Eres el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? Qué bueno que tienes corazón. De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. A ver, mamá. Puede que para lo que te voy a decir te quieras sentar. Puede que para lo que te quieras decir te quieras sentar. ¿Qué? ¿Me ves muy vieja o qué? Tengo 35 años. 35 años de que pagaste tu lugar en el cementerio, ¿no? Porque... Victoria, mamá, pon tú que 50. Rato he hecho, 50 tengo. No, no, pero ya en serio, siéntate, anciana. A ver, ya, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez. ¿Qué? Ay, hijo, su madre, pásame una silla, mija. Ay, ya, ¿por qué se espantan tanto? Si es una bendición ser mamá. Por supuesto que lo es, mija, pero entonces tú eres la más bendecida del mundo. Ya, descansa tantito. Sí, no manches, dile a Lugo que te dé un respiro. Ay, bueno, ya. Solo quería contarte porque estoy muy feliz y contenta y no van a cambiar eso. No, hombre, mija, felicidades. Y yo estoy muy contenta por ti. Yo no quiero que cambies nada. Estoy muy feliz. Pero no manches, mija, otro nieto. Tú lo que quieres es que yo me vuelva loca. Eh, que yo te salí tranquilita. Ay, por favor. Eh, no manches. ¿Qué? Ay. Bueno, al menos vamos a tener otra vez con quien experimentar, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ¿qué pasa si le das tequila a un recién nacido? Ándale, sí, ¿se pondrá borracho o no se lo toma? No, 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 no estén inventando. Y a mi bebé no le vayan a dar tequila, por favor. ¿No le han dado uguito, sí? Se pone bien contento el uguito. No, no le hemos dado. Las voy a matar. No te puedes enojar, que estás embarazada y el estrés hay que bajarlo. Tienes razón. Ah, no te puedes enojar. Ah, bueno, pues aprovechando ayer llevé un uguito de antro y se me quedó allá. Lo recogió hoy por la mañana. ¿Qué? Ay, no, sí se puede enojar. Ven aquí. Mami, mami, se me cayó un diente. ¿En serio, mi amor? A ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Hoy en la noche antes de dormir lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a tapar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. Oh, ya. Mami. Ay, ay, tú. Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. Oye, Ricky, ¿cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ricky? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ricky. ¿Es en serio? Sí, mira. ¡10 millones! No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. Vamos, Vicky. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanitas ¡Ay, Dios mío! ¡Qué contar! ¡Ay, Dios mío! Esto es verdadera tortura. Va el rey David Hoy por ser ¡No puedo taparme los oídos! ¡Tengo todas las manos! ¡Ayuda! ¡Te las cantamos a ti! ¡Mátenme mejor! ¿Y si te gusta, bro? No, bro. Solo la estoy usando. Ya sabes. Hola. ¿Tú eres el dueño de Mercedes Benke? Es plateado que está allá afuera. Y es carísimo. Sí, es mi bebé. Oh. Se está incendiando. ¿A dónde van? ¿Dónde están todos? Pésima fiesta, tía. Pésima fiesta. Ok, ma. Ya tengo todo listo. Ya me voy. Ok, hijo. Te diviertes muchísimo. Te la pasas súper bien. Y no olvides escribirme. Sí, ma. Tranquila. Oye. ¿Y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas. Pero ya sabes que no quiere admitirlo. Ah, mira. Ahí viene. ¡Vic! ¡Vic! ¿Qué quieres, Dicado? Ya no estés enojada. Solo me voy una semana y ya. Hasta crees que te vas a ir, Dicado. Ya, Vic. No seas así. Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos y ahora te vas tú. Solo voy de vacaciones. Ah, pues me voy contigo. No, a ver, espérate. Vamos a ir puros hombres. Ah, bueno. Está bien. Adiós. Ay, wow. Eso fue fácil. Oye, amigo. Alguien ponchó las llantas del autobús. ¿Cómo? ¡Victoria! Que no te vas, dije. Hola. Ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victor? ¿Están listas para el Big Fier? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te pones los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? No. Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieren luchar por la voz de Ricardo? ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una. A las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. Oye, ma. ¿Ya le marcaste a Vic para ver cómo se la están pasando en Dubái? Sí, ya le marqué varias veces, pero no me contesta. Se me hace que anda huyendo de que le mencione el tema del beso con Máximo. Bueno, a ver. Le voy a marcar yo. Apuesto todo. ¿Qué queda? ¿Así que? Te contestó a verdad. Victoria. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo están? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Y mi mamá? Estevita está... Eh, fue a comer. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Eh, en el desierto. Ay, Victoria. Están apostando otra vez, ¿verdad? Nada más no te vayas a gastar todo tu dinero. No, mami. ¿Cómo crees? No puedo. Eh, ya me lo gasté. ¿Cómo que? ¿En qué te lo gastaste, Victoria? Es que me salió un ofertón. En la compra de dos camellos te daban tres. ¿Te compraste tres camellos? No te pongas celosa. No es para ti. Ay, Dios mío. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Shh, cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? No, hombre, mija. Yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues, porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí. A mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre. Es en serio. No es broma. Ah, no la he visto. Por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, que, que ¿cómo estás? Que, que, que ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por, por todo. Pues, felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco. ¿Algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija. Ahora vengo. Pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen, que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos, los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. Hasta queda horas, Ricardo. Así se habla, hermano. Al fin. Estoy hablando con mi mamá. Estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno, pero sí, me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo, esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%, ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. Oigan, las invito a comer tacos. ¿Pero no se supone que no tenías dinero? Sí, pero me pagaron un dinero que me debían, entonces... ¿Quieren o no quieren? No, yo sí quiero, pídelos ya mismo. Ok. Estaban buenos, ¿eh? Oigan, ¿alguien vio el dinero que dejé sobre mi escritorio? Es mi dinero para mañana en la universidad. No, hijo, yo no he visto nada. ¿Qué? Ay, Ricardo, no aprendes nada en la universidad. ¿En serio lo ganaste para tacos, Victoria? Bueno, al menos me dejaron. Sí, mi amor, te dejé unos encima de la mesa. Ni estaban tan buenos, la verdad. Hijo, mi jefe me dio su anillo para que lo limpie, pero tengo muchas cosas que hacer. ¿Crees poder hacerlo tú? Pero lo cuidas, Ricardo, porque este anillo vale más de un millón de dólares. Ten. Ay, guau, ¿tanto? Sí, está bien, ma, no te preocupes, yo lo limpio. Lo cuido con mi vida. Te lo agradezco, mi amor. Ahorita vengo. Sí, ma, ¿dónde puso su cajita? Aquí está. Déjame guardarlo. ¿Qué te pasa, Ricky? Acabo de perder el anillo del jefe de mi mamá, que vale más de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? ¡Dicardo! Por favor, Victoria, ayúdame a buscarlo. Sí, sí, tú busca por ese lado, yo busco aquí. No, es que no está por ningún lado, no entiendo, lo tenía justo ahora. No, yo tampoco lo veo, Ricky. Ay, Dios mío, Victoria, ¿y qué le digo a mi mamá? Escúchame, Ricardo, si no devolvemos ese anillo, estamos en grave peligro. Necesito que confíes en mí. Necesito que traigas la caja que está en la esquina de mi cuarto, me traigas unas tijeras, un lápiz, una cuchilla y un chicle. ¿Un chicle? Sí, un chicle, apúrate. Ok, ya voy. Ten, aquí está todo. Como en los viejos tiempos. ¿Puedo saber qué haces? Cállate, Ricardo, déjame trabajar. Listo. Es igualito, Vic. Por mil pesos te hago otro de repuesto. No, gracias. Ya llegué, a ver. Ay, guau, quedó súper bien, Ricky, como nuevo. Muchas gracias, mi amor, voy a ir a entregárselo. Sí, ma, no te preocupes. Muchas gracias, Vic, te debo una. Voy a comprarte chocolates. Sí, sí, que no te preocupes, no fue nada. ¿Con qué un millón de dólares, eh? Es real, te voy a vender en tres. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar a abrir esta. Antes de empezar, queremos que nos salga o esta de aquí, o este. Así que, vamos a abrirlo. Oigan, no pensaba grabar esto, pero como que se ve... Padre. Ah, ok, ya, es así. Ok, trae este, que es donde viene. Ay, ojalá que sea uno de estos dos. Ok, no es, pero no la tengo. No es, pero no la tengo tampoco esta. Es que vean, yo ya tengo esta y esta, entonces pues... Está bien, está bien. Está bien porque te arriesgas a que te salga repetido. Aparte de la muñeca viene esta, que se la pones en la colita. Este para el cabello. Esta peineta. Y estos para las manos. Y ahora ustedes van a ver lo más padre, que a mí es lo que más me gusta. Tenemos que llenar esto con agua calentita. Ok, ya tenemos el agua. Tienen que fijarse bien en su ropa. Y nada más la vamos a meter aquí. Y ya ustedes van a ver. Vean, ya se está empezando a quitar el color de su ropa. Ok, yo creo que ya. ¡No, está hermosa! Oigan, me gusta mucho que el agua agarra un color súper bonito y brilloso. Pero vean. Está súper bonita. Creo que es hasta ahora mi favorita. Bueno, la roja me gusta mucho también. Pero vean qué bonita está. Le puse estas, su cintillo. O cómo le dicen aquí a los cintillos. Su diadema. Y esta. Listo. Y ahora, mucha gente dice que la metas en agua fría. Pero yo les tengo un truco para que vean. Es que cuando las metes en agua fría se tardan un poquito. Entonces yo lo que hago es que tomo un hielito. Y se lo paso. Y vean, súper rápido. Salen sus estrellitas o lo que sea que traiga la muñequita. Y se ve súper bonito. También acá en los brazos le pasas el hielito. Y ya. Y listo. Ya tienes las estrellitas. Y listo, vikingos. Ya tenemos tres de seis. He tenido suerte, la verdad. Comenta si te gustaría que intentemos ganarnos las demás. Y las abro con ustedes. Los amo. Bye.